Bienvenidos a la ciudad de Sephir, cuna del campeonato de Screechers Wild más importante del mundo. Soy Sander. ¡Vamos! Antes tenía un coche de entrenamiento, no un Screecher de verdad. Pero una noche, una misteriosa luz cayó sobre mi coche de entrenamiento. ¡Mi coche brilla! Mi coche se ha convertido en un Screecher Wild de verdad. Así es. ¡Guau! Mi sueño se hacía realidad. ¡Mi propio Screecher! ¡Giro y transformación, J-Hawk! J-Hawk tiene la velocidad y la potencia del... ¡Ataque de ciclón! Ahora competimos contra todos los grandes equipos. Como el de mi amigo Noah y su Screecher Sparkback. Y el del engreído de Ronan y su Screecher Nightbike. Tenemos que evitar que Ronan y su malvado equipo se hagan con los discos de energía. ¡Steinshift! Para que no consigan dominar el mundo. Todo desaparecerá en el olvido. Mi hermano pequeño, Ringo, me ayuda. ¡Cómo he podido perder! A veces. Pero detendremos a Ronan y algún día seremos campeones de Screecher's Wild. ¡No os perdáis! This is Cleacher's Wild!